Buenas tardes a todos, soy Mónica, la jefa de la biblioteca de ISEF y en nombre de todo el equipo de trabajo les damos la bienvenida a nuestro espacio. Este año nos encuentra trabajando de una manera especial, ofreciéndoles algunos servicios de forma presencial y otros a distancia, haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder acompañarlos en este nuevo comienzo de un año lectivo. Así que sean bienvenidos y los invito a conocer al resto del equipo de trabajo. Hola a todos, mi nombre es Lucía y trabajo en préstamo y en procesos técnicos. Les comento que tenemos una página web en la que pueden encontrar muchos recursos de interés, además podrán encontrar el protocolo de atención al público, la forma de agendarse y por otro lado en la sección de noticias pueden encontrar novedades que iremos publicando para que estén informados. Para saber más los invitamos a consultarla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Matías y junto con Alejandra nos encargamos de la atención al público en el horario vespertino. En el catálogo en línea Viur pueden encontrar toda la información necesaria acerca de las colecciones, no solo de ISEF sino también de toda la Odelar. Para hacer uso del mismo solo tienen que venir por biblioteca, allí los inscribimos y les habilitamos la contraseña. No olviden también consultar nuestras redes sociales Facebook e Instagram donde comunicamos todas las novedades incluido el horario de atención. ¡Nos esperamos!